¿Qué tal? Soy Ricardo de León, México. Estuve realizando mis prácticas en el Young America's Business Trust. Estoy muy contento de haber podido realizar estas prácticas aquí porque siempre tuve la ilusión de hacer una pasantía en un organismo internacional y qué mejor que hacerlo con una organización tan noble como es esta. Young America's Business Trust tiene la misión de ayudar a los jóvenes emprendedores de todo el hemisferio y el mundo y aparte estuve ayudando en la coordinación del cuarto foro de jóvenes de las Américas, el cual se encarga de levantar las voces de todos los jóvenes y hacerlas llegar a los jefes de Estado. Durante mi pasantía usé las habilidades que aprendí durante mi carrera profesional y también he desarrollado unas nuevas. He desarrollado mis habilidades de comunicación, contacto con otros organismos, trabajo en equipo. El equipo de Young America's Business Trust es pequeño para las labores que realiza, sin embargo, todos son muy profesionales, son dinámicos y en este organismo se hace de todo. Mi trabajo en Young America's Business Trust siento que se ve reflejado y tiene alto impacto en todo el hemisferio al ser un organismo que cuenta con una representación y un potencial de acción muy alto en toda Latinoamérica.